Con este tuit el FC Barcelona ha confirmado el fichaje del entrenador holandés Ronald Koeman, que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2022 y tendrá la misión de reconstruir a un equipo muy dañado tras la derrota ante el Bayern de Múnich. El acto de presentación y posterior rueda de prensa del nuevo técnico tendrá lugar este martes. Koeman, que estaba dirigiendo a la selección de los Países Bajos, llega a la ciudad condal dos días después de la destitución de Quique Setién, que abandonó el banquillo culé sin títulos tras siete meses en el cargo.